Y te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, damos inicio a nuestro sorteo número 3525 de hoy, 19 de abril del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... Uno Cero Cuatro Cero Repito, el número ganador es el 1040. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda, la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz mañana.